Ae, ae, ae Ae, ae, ae La picua no tiene dientes Ae, ae, ae Ella muere y nadie lo siente Ae, ae, ae La picua no tiene dientes Ae, ae, ae Ella muere y nadie lo siente La picua se rompió Y esta fuerita la miente Y que se mete en el agua con ella Lo considero un valiente Bueno, para todos mis sitios Cariñosamente Muy cariñosamente para Para ti familia Que siempre me adoran la mano Riqua, ¡sabor! Ella muere y nadie lo siente Ay, la picua, la picua se rompió Ella muere y nadie lo siente Se rompió cuando ya no lo chupan los mangos Y no me lo muerden Ella muere y nadie lo siente Ven para que goce, ven para que baile, ven para que te ponga en mi salsa caliente Ella muere y nadie lo siente Y ahora que vengo yo con César vacilando de frente Ella muere y nadie lo siente Ven para que goce, ven para que baile tonto que vacile con Madrid Ella muere y nadie lo siente Ella muere y nadie lo siente Ae, ae, ae la chédomberrona Ae, ae, ae potente Ella muere y nadie lo siente No te metas, tú no sabes, tú no sabes que vengo de frente Ella muere y nadie lo siente Ella muere de los más picas Mami, lo siguen Yo no sé lo que hacen con ellos La cuestión es que esa picuola Bueno, como si se rompió vamos a ver como la compadas por tierra Op Picoa, picua, 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 picua de miente Ella muere y nadie lo siente Ahora que yo vengo de frente En ambiente decente Pero que quítate como dijo Es que el pelotero grande es Roberto Clemente Ella muerde y si te metes en el ojo Te considero un valiente Ae, 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 ae La chamberona Pero calmona Ven y baila conmigo mi rumba Mi rumba sabrosa Que está gustando a la gente Ella muerde, nadie lo siente Un sol, sol, chararín Yo vine un día de frente Que ahora que estoy gozando Y tú me estás mirando mami Que lo que no tengo es mentira